Música 11 con 30 minutos Pucha que está helado Pucha que está helado ¿Está más helado o qué? Usted termina la frase A ver vamos a hacerla para el switch ¿Está más helado o qué? Los de Tarzán ¿Los qué hijo? Sácate un vodka Sí va el frío Oye los rusos ¿Cómo lo harán? Están acostumbrados por temperatura corporal De ese tipo ahí o así el frío Pero creo que toman shots de vodka No todo el día Eso calienta el cuerpo finalmente Un cortito de pisco Pisco chileno Pisco chileno ¿Por qué no? Oye Oye esa botella de vodka que está acá No, esa es para mañana Mañana el día del padre Mañana se va la botella de vodka Mañana se va La tabla La tabla de otita Mañana vamos a celebrar con todo Regalos y mucho más Para los papás Que este domingo están celebrando Un día más del papá Un día más del padre Del padre Día del padre Exactamente Oye Y papurris ¿Ha estado bueno el programa? Sí, pues bastante nutrido Hemos tenido de todo Hemos tenido la presentación De un hermoso libro ¿No es cierto? También después tuvimos Nuestras amigas de Venezuela Pero de todo De todo Y usted dice no le maduro Pero es que yo El plátano maduro Dije yo Pero no lo dije ¿Sabes que no lo pensé en ese minuto? Realmente El plátano bueno es maduro No, es bueno es maduro Es bueno es maduro No, es mentira La otra chica se sintió mal ¿Te acuerdas? Oye, gracias por los productos Que nos dejaron Uy, están felices Por ahí con los productos Rico, rico Nete, los del Switch Están felices los chiquillos Mira, mira cómo está El señor director ahí Uy, ahí lo veo Uy, bro Sácale el envoltorio De Roger Te está comiendo Hasta el plástico Claro Oye, bueno La presentación ya está hecha Hacedores de patria Hacedores de patria Mire, aquí yo estoy preparado Porque nos vamos a conectar ¿Con qué parte del mundo? No sé Vamos con Nueva Zelanda Nueva Zelanda Vamos a preguntarle de inmediato A nuestra invitada Pero déjame apuntar de inmediato Para poder hacer la conexión A ver Vamos a hacer la conexión Aquí de inmediato Señor director Con usted que era ¿Dónde está Nueva Zelanda Aquí para allá o no? Ya, ahí está ¿Está apareciendo en pantalla ahora o no? Soledad Navarrete Ahí está Soledad Navarrete Ahí está ¿Cómo está ahí Soledad? Perfecto ¿Nos veo o no? Sí Sí nos veo Con la cámara igual Con la cámara igual Con la cámara igual Qué linda, preciosa Soledad Navarrete Quijada Quien está en Nueva Zelanda En nuestra cebola de patria Te presentamos Te agradecemos ¿Qué hora es en Nueva Zelanda? Son las 3 con 33 minutos ¿Tengo la mañana? Sí Pobrecitos Te desperté un ratito aquí Para hablar con ustedes Oye, pero muchas Muy agradecidos Que puedas haberte conectado Con nosotros Para poder conversar Un ratito Sobre Sobre ti Sobre tu vida acá en Valdivia Partamos con eso Sí pues ¿Cómo era tu vida acá en Valdivia? Soledad Navarrete ¿Dónde te criaste? ¿Cuál era tu barrio? ¿Dónde estudiaste? Queremos saberlo todo Viví en el Colegio María Lucidadora Toda la educación básica y media Entré en primero y salí en cuarto, medio ¿Ya? Vivo Viví Primero en la Corbi Cuando chiquitita Muy chica Y después nos cambiamos A Perros Rosales Cerca del centro Relativamente Más o menos Donde está la Universidad Santo Tomás Ah, correcto Ya Y ahí viví hasta que me vine Hasta que me vine Prácticamente Hija de María Lucidadora Entonces tú Igual que tú Sí, exactamente Así que tú igual que yo Que hay varias manas Alrededor del mundo Sí Oye, entonces las dos El día 24 de mayo Estábamos fuera del colegio Cantando Gloria, gloria Al Instituto de María Exactamente Esperando Esperando los chiquillos De la banda El Salesiano Y comiendo pan con huevo después Ya Sí, éramos Éramos las dos Oye, qué rico Bueno, te fuiste A Nueva Zelanda ¿A qué edad? A los 29 Me vine la primera vez La verdad a los 25 Hacer una working holiday Que es por un periodo corto Claro Hace un tiempo Hasta un año Y después Ya Cuando tenía 29 En el 2011 Me vine Definitivamente Entonces a ir allá Tú estudiaste Sí, vine Por un periodo corto Tenía otros planes Y mis planes Y mis planes Era venir a estudiar Y hacer un doctorado Y se fue extendiendo La estancia La verdad La verdad Trabajo más que nada Hacer un postdoctorado Primero Una vez que terminé Empecé inmediatamente Un postdoc Con mi misma Tema de investigación Y ahora sigo Trabajando para la universidad Como académica Todo ha ido Como un link De trabajo, trabajo, trabajo Y acá estoy Es una chica Muy trabajólica Parece Y estudiosa Me gusta lo que hago Me gusta lo que hago Perfecto Oye Soledad ¿Cuáles han sido Los principales Choques culturales Que has tenido? A Nueva Zelanda Es muy diferente A Chile En todo En todo En todo Desde el aire Que respiras El agua Con la que te bañas Todo es diferente ¿Cuál ha sido El principal choque cultural? Aparte del jet lag Que te ha durado Como una semana Cuando llegaste Por primera vez Ah, sí Eso siempre Eso es lo primero El jet lag ¿Qué distinto? Choques culturales Que quizás Como son más Cultura británica No tienen la calidad Inmediata Del latino De la cogerte de piel ¿No es cierto? El latino Ven para acá Y somos Latinoamericanos El británico El kiwi Generalmente Yo creo que incluyo Así todos los angloparlantes Pueden ser un poquito Más tímidos En ese aspecto Ya Exacto Lo veo más como una timidez De cierta manera Entonces eso choca Del principio Es una cosa Que me chocó Ahora tú No has adoptado Tú no has adoptado Esa timidez Más como que nos gustan Más distintas Exacto Exacto Porque uno a lo mejor Tiene que informarse Un poco bien De cómo es la realidad De cada país Sí Claro O cómo es la cultura Antes de irse Porque tienes que ir Tu lugar Al que es diferente Y que uno Se tiene que ir a adaptar Pero también espera Que la otra parte Adopte o acepte El resto Entonces como que Ahí se forma El choque Claro Es decir Nosotros no podemos Cambiarlos a ellos Y ellos tampoco Nos pueden cambiar A nosotros En el fondo Es aceptarse Pero es un proceso Al principio Es un proceso Que hay que desarrollar Durante Con el tiempo Y después se pasa Al final Oye Sole Pero a diferencia Bueno La otra parte Que tú señalas Y que nos han contado También Y que es un lugar Muy tranquilo Para vivir Muy seguro ¿Es así? Sí Tranquilo Así que podemos Recibir de repente Entre bromas Como que tranquilo De aburrido Ya Porque tienen Otros horarios Empiezan los días Muy temprano Y los acaban temprano Entonces tenemos La mañana Un kiwi Normalmente a las 7 Ya están 10 O a las 6 de la mañana Muchos ya Han salido a caminar A dar un paseo Vuelven a casa Después se van a trabajar El día termina A las 4 y media 5 de la tarde El trabajo Más o menos A las 6 se cena Se prepara la cena A las 7 más o menos Ya es de noche Los noticieros Por ejemplo Son a las 6 de la tarde Ya Para decir Es a las 9 de la noche Entonces como que Se acuestan temprano ¿O no? Sí A las 10 ya tienen sueño Igualito que los chilenos Que a las 1 de la mañana Todavía andamos dando vueltas De hecho La fiesta Es que también fue un choque Para mí al principio Esa cosa que el día Se acaba a las 6 de la tarde 7 Y es noche O sea Es tarde acá Pues está Oye Soledad ¿Cómo se ha manejado Ya el tema de la pandemia? Bueno Nos entramos por las noticias Que Nueva Zelanda Fue uno de los primeros países En Digamos que Cerró fronteras Y básicamente El virus No hizo Tremendos Estragos Como Acá en nuestro país ¿Cómo se manejó eso ya? Sí La verdad que se manejó Súper bien La verdad En ese sentido Tiene un 7 El gobierno Que manejó La pandemia Aquí Fueron rápidos Fueron súper rápidos Una cuestión Que en un par de semanas Montaron Todo un sistema De plan Pandemia De cierta manera Y cómo el país Iba a reaccionar Y cuáles iban a ser Sus pasos Y iban informando Más o menos Y todo era como Súper ambiguo al principio Súper vago Nos enteramos más Como que Como estaba la cosa afuera Y acá como que sabíamos Que se está planeando Algo Algo está haciendo Y de repente 48 horas Dije No Dicen en la tele Tienen 48 horas Como para prepararse Que el país Se va En lockdown Completamente Nadie trabaja Nadie sale Solo puede salir Si tienes una carta especial Un permiso Y todo encerrado Solo tú ya vives En el Palmerston del norte Viesto O Palmerston North ¿Cuál es la ¿En qué se parece O qué es lo más parecido Que tiene esa ciudad Con Maldivia? La universidad Diría yo lo primero La universidad ¿Sí? Parecía a la australia Ahí sí La universidad Está acá En Bueno La Messi University El campus principal Ya Lo único que veo Es La universidad Lo comparo mucho Porque tiene Harta área verde Y eso de ir A un recinto En el que Es una universidad Y te puedes perder Si no es La primera vez que vas Que necesitas un mapa Donde está Donde está El aula magna Me acuerdo La universidad australia Al fondo Y tienes que recorrer Un laberinto Para llegar Lo mismo acá Son Harta área verde Hay un río Pero no se compara No se compara No tiene comparación No para nada Oye Sole Vuelva para el día Entonces Oye Sole Cuéntame En el tema Gastronómico ¿Cómo te has visto Allá En ese país Para poder preparar Tu comida? ¿Tienes todos los ingredientes Para cocinar chileno O te encuentras Con algunas cosas Que te faltan? La verdad que Ahora Como con la pandemia No he podido viajar Siempre me traigo Condimento Ya Para tener Más o menos El sabor de allá Ahora se me ha Se me ha acostumbrado Más al paladar A Al condimento De acá un poco O sea Usando los mismos ingredientes Ya Pero Qué extraño Me traía Unos caldos De longaniza Los may Ah los may Si te digo Que si uno Cuando está fuera Extraña cosas Tan ilógicas Porque le da Tanto sabor A la comida Sí Tanto sabor Y acá Acá apenas Hay un chorizo Que Cumple Cumple Pero no es lo mismo Sí No es lo mismo Y eso Me acuerdo Que me gustaba Porque le da Harto sabor A los pulmones Y yo acá Trato de cocinar El toro Encuentra el marisco Allá Es lo que más sufro Ya Ese fue también Mi primer Choc No sabía Donde tenían Los mariscos Acá Si uno piensa Lo único que veía Eran choritos En el supermercado Y de vez en cuando Almeja Y yo decía ¿Dónde está el resto? Claro Si uno extraña Los mariscos Y no en todas partes Te encuentran los mariscos Que están acá Especialmente en Valdía De hecho ahí me di cuenta Son un lugar único De hecho Plantas fluvial Sí, claro La nostalgia Me da De martirio Claro Estar ahí en el río Ir a comprar directamente Al casero Al caserito Al caserito Del mercado Sí Oye Soledad Cuéntanos un poquito ¿Cómo es tu día a día Ya en Nueva Zelanda? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Cómo te movilizas Hacia el trabajo? Me levanto Bueno, la verdad Cuando despierto ¿A quién te vas a levantar tarde? Y media Siete y media O menos Se me están abriendo Los ojitos Ya Hay harto pájaro En este país En esta ciudad también Entonces como que Te ayudan ahí El ruido A despertar temprano Con una pena Amanece Qué buena Y obviamente Lo típico Desayunar Darme mi vuelta Veo también El matinal de acá Lo reconozco ahora Antes no lo veía Tanto con la pandemia Como que me enganché En ver La mañana un poco Qué es lo que pasa Qué es lo que opina la gente Siempre hacen una pregunta Como que me trato De mantener Actualizada un poquito Y de ahí me voy Me trabajo Pero vivo A cinco minutos De la universidad Entonces La verdad que no me demora nada Caminando No más Tranquila Qué bien O no tan tranquila O no caminando La verdad que manejo 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 A todas partes Entonces no Ah ya Ah ya Te vas a andar En autito Sí Sí Ya Qué bueno Qué rico Pero bueno Lo importante es que ¿Extrañas Valdivia? Eso te quería preguntar ¿Extrañas? Me imagino que sí ¿Tienes todavía lazos familiares En esta ciudad o no? Sí Sí Mi familia Está ahí Son de ahí Están mis tías Mis tíos Aparte Bueno Aparte Mis tíos Mis primos Saludos Saludos Deben estar viéndote Así que Aprovecha de saludarlos Porque Bueno Esto queda grabado También por si acaso Pueden verlo Sí 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 Saludos Para todos Mis papás Bueno Ahora por el tema De la pandemia Se arrancaron Al campo Ya Y están ahí solitos La verdad Como están jubilados ya Están prácticamente Me imagino que hasta que se acabe La pandemia Aunque creo que le está gustando La vida del campo Entonces Claro Muy tranquila además Sí Los entiendo En todo caso Es maravilloso ¿Con qué frecuencia conversas Con tu familia Soleá? Eh Casi todos los días Día por medio De repente De repente La verdad A veces Como estoy muy ocupada Por los temas De que cuando yo estoy acá A mil Durante el día Si me llaman Whatsapp Estoy ocupada A veces no puedo contestar Y respondo después Pero siempre Siempre La verdad Siempre en contacto Lo de la tecnología Esto de las redes sociales Lo del Zoom Nos ha permitido estar conectados Gracias a Dios Que te existen ¿No es cierto? Sí Porque al principio Cuando yo me vine Eso no existía O sea Tenías que ¿A qué hora nos conectamos? ¿Un email? ¿Qué te aparece a tal hora? O yo voy a Tratamos de buscar Un sistema Que estemos siempre conectados A Skype En ese tiempo Sí Porque en el 2011 Recién apareció Whatsapp A fines del 2011 Recién apareció Whatsapp Y el Skype Y el Skype Era como el medio de comunicación Correcto Exacto Entonces después Y que se masifique Porque acaban Iban un poco más tarde Con la tecnología Como que el De hecho el Whatsapp Acá no No pega tanto ¿No? No Acá el mensaje de texto Están acostumbrados Al mensaje de texto Y hasta incluso En temas laborales O a la hora de consultar Cosas por trabajo Ah mira No hay un problema De que Como lo vemos Nosotros Quien va a informar Claro Bueno acá Acá no Acá es parte De la comunicación En cambio Al Whatsapp No lo usan Mira que increíble No lo pensarías Fíjate porque acá Al Whatsapp Es como Si ya la gente Ni siquiera se habla Por teléfono Tú te mandas Un Whatsapp Y ya ni escuchas La voz del otro Así de sencillo Así de sencillo Bueno Qué importante eso ¿De cuándo Que no viene A Valdivia O a Chile De tiempo Pandemias No la última Es que estuvo En Chile Fue en el 17 En enero Bueno en esa navidad Del 16 al 17 Hace 4 años Hace harto tiempo Oye Tu ciudad ha cambiado Harto ¿Vos Soledad? No sé si te habrás Enterado He visto un par De fotos La verdad Que se han hecho Cosas En las calles Ha cambiado estéticamente Sí Se ha ido modernizando Progresivamente La costanera está distinta La costanera está preciosa Nosotros ahora estamos Arriba del río En una locación Que está Se utiliza como el canal Que aquí tú lo puedes ver Es solamente de vidrio Y estamos justo justo Arriba del río Del río Al lado del ancla Para que te ubiques Estamos al ladito del ancla En Caupolicán ¿Dónde está la calle Caupolicán hacia abajo? Ahí ¿Te acuerdas del ancla? Al frente de Asenab Ya Tenía una tía que había Por ahí en Caupolicán Así que esas calles Ya Perfecto Entonces ahí estamos Sobre el río Estamos en este minuto Con un frío Que te lo encargo Está llegando el solcito Si no seas así Está entrando el sol Por la espalda No estás dejando mal Con la vida Pero acá también Hace frío Estamos en invierno Están en invierno Igual que acá Claramente Están en invierno Horrible Sí, me imagino Me imagino Oye, bueno Ha cambiado como te decía La ciudad estéticamente Y también han cambiado Autoridades No sé si te interesa Que ahora tenemos Una alcaldesa Primera mujer Que va a presidir El municipio Si te estoy por ahí Entonces ¿Cuál es tu parecer? Digamos No solo de lo que pasa En la ciudad de Cambaldía Sino que lo que está pasando En nuestro país entero Va a haber una constitución nueva Que también va a estar pensada En la gente Los chilenos ¿No es cierto? Que van a vivir al extranjero Donde se pretende Que esté todo el mundo Incluido Todos los pueblos originarios ¿Cuál es tu impresión De esto que está pasando En nuestro país En la actualidad? La verdad que es positiva Mirándolo desde afuera Y no entrando tanto En el conflicto interno O sea Como la gente Intercambia sus opiniones De afuera Se ve súper positivo O sea De que el hecho Que sea Como se llama Una convención Un grupo que es paritario Por ejemplo Solo han destacado mucho Que sea la primera Constitución Creo que sea Con las normas actuales Que están montando También Es único Que estén buscando La integración De los pueblos indígenas También es importante Acá La cultura maurí Vendría siendo Lo equivalente Exactamente Y están realmente A un nivel Que están integrados En la sociedad Que tienen sus demandas Que tienen el respeto También por parte En este caso Acá del gobierno Que tiene que garantizarle Ciertas cosas Ahora están promoviendo Mucho el idioma Maorí Dentro de poco Será lengua oficial Serán bilingües Acá No sé Pero Están desarrollando Esa parte De promover El uso De ese idioma Del maorí Que es bien complicado Así que Vamos a ver Como Eh Y yo lo encuentro Que se ve bien Bien que la gente Pueda realmente Generar un cambio Y los cambios Tienen que parecer mejor Aunque Aunque asusten Muchas veces Los cambios asustan Pero son para mejor Es verdad Yo soy pésima Para los cambios Entonces Siempre digo Que los cambios Asustan Pero 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 uno se acostumbra Tú eres un ejemplo Digamos Viviente De que el cambio De irte de Valdivia Yo no sé Si viajaste sola Para allá O si vives sola ahora Pero Emprendiste un nuevo Le tomaste un nuevo rumbo En tu vida También de pronto Te tiene que haber asustado Eh Sí Bueno Al principio Como me vine sola Sentí Ese vacío De Eh No tengo a nadie Aquí en este país No me conocen nadie ¿A qué no me conocen nadie? Sí, exacto O sea, igualmente Obviamente Aunque uno tenga razones Tengo una viana Para reservar Y me puedo ir con dos En el toque Que Puedo ir a Chile En doce horas Como viajar a Santiago En Bú Y la mente ahí Te traiciona Entonces Bueno Empieza a decir Estoy sola Y extrañas a la familia Harto Harto El tenerlo cerca Te imagino que sí Oye ¿Y tus redes allá ¿Cuáles son? ¿Con quiénes te juntas? Por ejemplo Si hay un partido de Chile Si hay algo importante Que quieras ver ¿Tienes alguna comunidad chilena? ¿Tienes algunos amigos Con los que te puedas juntar Los fines de semana? Tengo hartos amigos De hartas partes Del mundo La comunidad latina Es bastante fuerte Hay Hay una cierta Conexión Con los partidos La verdad Que no No puedo decir Que no soy muy fanática Los miro cuando Juega Chile En la selección Y Pero generalmente Acá en casa Tranquila Sola Ya Estoy con mi pareja Eso no conté Me vine sola Pero ahora estoy con mi pareja Entonces Él es español Vamos Ahí tenemos Nuestros Encontrones Cuando juega A las selecciones Cuando juega Chile En España Supongo Los dos son fanáticos Los All Blacks Los van a ver al estadio ¿No? Ahí sí Sí Bueno Cuando llegué en el 2011 Fue El Mundial El Mundial Estuvo entretenido Estuvo bien entretenido No sabía que eran tan locos Por el rugby Tratando de entender un poco Y Para mí siempre lo mejor El rugby es el hack al principio Que también es la cultura Qué buena Bueno Mañana juega Chile Por si acaso Con Bolivia A las cinco de la tarde Chilena No sé Sí Pero no voy a poder Porque tengo Tengo que estar ocupado Estar ocupado Pero no importa Ahí te vas a enterar Cómo le fue a Chile Con Argentina Empatamos Pero mañana con Bolivia No sé Bueno Ayer recuerdo Mi pareja me decía Que jugábamos con Bolivia Estaba más atento Más informado Estaba más informado que tú ¿Viste? Oye bueno Y para ir ya Cerrando un poco La entrevista Sabemos que estás Haciendo un esfuerzo grande Porque ya es re tarde Son las Van a ser las cuatro de la mañana ¿O no? Sí Veinticinco para las cuatro Ya se me preocupen Sí No Pero ya La hicimos tras noches La pregunta Que queremos hacerte Al cierre Soledad Navarrete ¿Volverías a Valdivia? Sí Encantada Vuelva pues Te viste la vida De hecho Creo que vivir en Valdivia Es lindo Es lindo Es lindo No creo que sea Por haber nacido ahí Bueno obviamente El cariño es mucho más fuerte Por haber nacido ahí Y haberme criado Por supuesto Pero Conocí a otras ciudades Y puedo decir Que Valdivia Es bien bonito Es muy lindo Tiene Marina Ciudad Bueno queremos darte las gracias Primero por tu tiempo Por tu gran trabajo Que estás realizando Tenemos acá tu currículum Que es bastante extenso Entonces te queremos felicitar Yo no me acordaba Yo quiero contar una infidencia Porque yo fui vecino de ella Ahora que la estoy viendo bien ¿Sí? Sí Cuando éramos chicos Yo vivía en Pérez Rosales también ¿Y esta? No escuché tu nombre Juan Pablo Juan Pablo Varón Sí En el pasaje ¿Viste? Lo quiero contar ahora Sí 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 me acuerdo Sí me acuerdo Claro Y cuando me dijeron Soledad Arrete No me No me sonó un nombre Pero ahora que empezamos a conversar Y me hablaste de la infancia Ya en Pérez Rosales Me acordé De ti de inmediato De tu papá y de tu hermana también Sí Sí Mi hermano Así es Así es Ellos están todavía ahí Él está por acá todavía así Oye así que bueno Sí Un placer haber conversado contigo Después de tanto tiempo Sí, sí Igual un placer Y muchas gracias por la invitación La verdad yo encantaba De haberme conectado Con mi ciudad Con mi natalicio Con mi reunión Súper bien La entrevista Para que tú sepas Saludos Claro Para que tú sepas la entrevista Queda guardada en YouTube Para que la puedas volver a ver Queda solamente tu entrevista Para que la puedas ver Para que la puedas compartir Y verte la cara de tuto que tienes Desde acá el sueño Mañana Mañana a las 9 de la mañana Tengo posibilidades de estudiante En la universidad Qué buena Ya está Muchas gracias Soledad Muchas gracias Soledad Gracias por hacer patria Felicidades Que estén muy bien Chao Qué lindo Miren como me reencuentro Con una vecina de la infancia Miren Miren Más conocido que con Dorito Oiga Por Dios No diga eso Oye tengo una noticia aquí Exclusiva Se me acaba de llegar Mera Ustedes Hace 20 minutos Hace 20 minutos Agradecimientos a M verrata Gracias.